Yo estoy seguro que ya viste películas entretenidas en televisión Como también algún que otro documental Mostrándote interesantísimas historias de pueblos lejanos Probablemente te enganchaste con una serie Que te llevó a recorrer caminos y rutas acercándote a esos lugares Habrás visto payasos, humoristas y artistas callejeros en la tele Y algún programa de títeres Pero lo que nunca viste Es todo eso En una misma serie Hace meses que Matthew viaja por las rutas de Buenos Aires intentando llegar a Bloopy Yo en realidad estoy buscando a Bloopy Su ídolo de la tele Con Bloopy Se los espera Bloopy no está ni en azul ni en rojo ¿Dónde vas a estar Bloopy? General Villegas Jepe, ¿a cuánto estamos de General Villegas? Estás a menos de una hora de tu querido Bloopy Vi un Pietá en Bahía Blanca Sueña con ser su compañero en el programa de televisión Algún día voy a ser como él, Pedro Pero en el viaje conoce lugares ¡Wow! Hemos llegado al paraíso Voy al mar Matthews Extremo Estamos en las sierras de Tandil, Matthews Historia Era un hombrecito azul y triste, pero muy triste ¿No querés venir con nosotras? Podríamos ir a muchos hospitales Y personajes que lo desvían de su camino a Bloopy Mi nombre es Lolo Eres Javier Villafañe ¿Cuál es mi nombre? ¡Javier Villafañe! ¿Eres tonto? No, soy escuadro Me llamo Elena Yo te diseñé Soy Titiritera Y yo te doy la vida Ruta Mágica Ruta Mágica La primer serie documental infantil Conducida por un títere ¿Un animal que habla? ¡Un títere! No, se voy a hacer Margarita en Pehuajó Ese es el títere Vos sos un títere ¿Quién no ha tenido una pesadilla? Vengan acá ¿Por qué me estás buscando? ¿Vos a Bloopy? ¡No! ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! ¿Se puede tranquilizar, Manuel? ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! Te estamos esperando, Matius ¡No frenan! ¡No frenan! ¡No frenan! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás buscando? ¿Dónde estás? ¡Dale, che! ¡Aparecí! ¿Por qué no te veo? Esta serie documental te llevará por una ruta mágica A descubrir un mundo real escondido en las calles, pueblos y ciudades De la provincia de Buenos Aires La realidad convierte el sueño de Matius en una ruta mágica Un libro Un libro de la ruta mágica ¿Qué es esto? Un libro de la ruta mágica